La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 Les aseguro La iglesia de Jesucristo 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 Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Sigue contándonos acerca de tu reino, sigue contándonos. No tengan miedo, ovejas mías. ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús de Nazaret está pasando por aquí ¡Jesús! ¡Jesús! Señor, hijo de David, ten compasión de mí, Señor ¿Qué quieres que haga por ti? ¡Quiero le cobrar la visa! Señor, ¡qué dice, amén, Señor! ¡Vamos, estamos! ¡Qué dice, amén y amén! ¡S timely fuck you! ¡Cuándo a lo demás! ¡Por juntos isp Essaúlhová! La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Algo a alguien? Se lo devolveré cuatro veces más. ¡Ahora vamos a Jerusalén! 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 ¡Gracias! Está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. ¡Deténganlo! 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 ¡Llamen a la locuandia! ¡A la locuandia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No sean ciegos, sus seguidores aumentan cada día y la gente lo admira y lo consideran rey. La Iglesia de Jesucristo Heyangotzwn ambequiramuk inbobusun yamen dinanbe. Himaeskan jesús harías. Hixtuxin curamareakma handbe. Ekuan bautizarpiank aguardaran apa ambes, oquripuñet eran bes. Himaeskan zumaiz papáras ka tzumaskarihzperazerampi. Ekak zucarizkez aguardaran apa ambes, indetzun areat, himaskan handistez nojakakup, e hikaksarizkes kuripuetz eran bes, kuripuechatsun zakapkuerat, que se le dieron a la vida de los hijos. El Señor es el que nos hacía. Jesús, 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 ¡Gracias! Kanox se sarin kachutantangs imant nomame jingon. Tadzik himbo ajast matar hans per in Bartani Raymond Haman ... ...pertsumay imant atas kachutantangs. Chimax canuvas echerdueño embawandasmi. Ambetar un guaya y axaak mejor huchidu waatzu. Engangishan waeqa nandike kaksemane xaak ... iman kox hanganaria. Pertsumay anji kuririch arizperaz ... ...ihinde esten paharan yaákine herencian. Háwe guandikun parez que indé herencia a Kuchariwak Kasagiris ptxpetaatantan wertar ka himaksu guandikuspti Himaskan ambestantiaris sunchaiz kukuwa wakubas erduenyumbak Imahunguat ka guandikwa wattsuman anjikulirichan Ka imeru guertan marutar anjikulirichan inzawaat Jesús Arias Hima tzakapeng tzanzirich no he yapangintak Hima minthindez ue nananap tzakap en tsumindir hatzingak La palabra de Dios es un contribución que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de veras a vivir como Dios exige. La palabra de Dios es un contribución que no te basas en las apariencias. La palabra de Dios es un contribución que no te basas en las apariencias. La palabra de Dios es un contribución que no te basas en las apariencias. No te basas en las apariencias. La palabra de Dios es un contribución que no te basas en las apariencias. La palabra de Dios es un contribución que no te basas en las apariencias. La palabra de Dios es un contribución que no te basas en las apariencias. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. La palabra de Dios es un contribución que no te basas en las apariencias. La palabra de Dios es un contribución que no te basas en las apariencias. La palabra de Dios es un contribución que no te basas en las apariencias. La palabra de Dios es un contribución que no te basas en las apariencias. La palabra de Dios es un contribución que no te basas en las apariencias. para naberné hindé en gizúk irín imáin sándar kérambe chanxingón is hame como es que imáin sándar zapichítanbe ka imáin jurámuk hatzik is hame como es que mahan spi imbocné sándar kérambe es que imáin mes al guaxiákat inharak o imáin kezztatz pinhamak no imájindé es que sándar kérambe en mes al guaxiákat inharak kachangsun haparin ki is hindés komo es kima en kezztatz pinhamak ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas por eso yo les doy un reino como mi padre me lo dio a mí ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para juzgar a las doce tribus de israel entonces no existe el traidor simón simón mira que satanás los ha pedido is tuya arstatá 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 simón simón Eikartut tuintanin gueltuandak eskarinojan bermitizk. Ka ya mindo etchan arias, Eikaksungia xap, kan ots pakurin sutup, kan ita legan be, kan ita huarachichan, Kueratan jazpitzan be, katsuma ariz, no man be. Ka jesus arias, per jazko, imaink hatzikuriak sutup pakuri, Ka iz pakuri etaleg, ka imaink nohatzik espad, inspikurin te imer karunin, kapiakuri. Ima kantsumaris, tata, eixe ishujara ziman espadech. Ka jesus arias, seskawati. Per noan bakitin jaris pteahudazan engaxariam kizkariot, Enk tambien kuentukatep doze jurenguritichan jengon. Izan boi maniraht kera tatakurechan andalieran, Katiozta aranap huramutichan, Par wandonskuri kuan nanien na upirin, Par entregarian jesusen. Ima kan jesus, ueintas tima, Ka segirism niran olibus kuatar snapindep kun. Ka imaer jurenguritich, chusya pasti. Ka segirism niran abkima ariyas, Komarige parezkas noterongutangak. Kudas iskarioti inspikurist jesusen, Kashan himboi inspikurist, Treinta pez himboko. Ka segirism niran abkima ariyan, Ka ima tingwishurist ka piarat komarindiosen aliparim, Taati, ekartu wekak, Kesta tacherinini tzumakuan, Beraz ukurie eskanjina wekak, Sino estuna wekak. Ka ima tani shara kuzma awan daran apangil, Parwina perantan. Kajunin tzumaan, Sino estu aksanjinaer, Sino estu aksanjinaak. Sino estu aksanjinawek, Pa ima tani shara kuzma ori hiei, Sa ima tani shara kuzma ori haus55. Kajunin tzius aksanjinawek, Eksanjinawek, Sa ima tani shara kuzma ori hiei, Sa ima tani shara kuzma ori hiei hei, ¡Gracias! 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 ¡Vigilenlo bien! ¡Gracias! 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 ¿Ahí está la capa del rey? ¡Ey, tú, no crees ser el rey de los judíos! ¡A ver, demuéstralo! ¡Ay, qué coronel al rey! ¡Ay, qué opinan! Los humildes servidores! ¿Qué se siente mirar a la gente hacia arriba? ¡Ay, qué opinan! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Gracias. La Iglesia de la Iglesia 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 de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia